Hola, buenas. Soy Javier Iriondo. Quiero hacerte una reflexión sobre algunos momentos de la vida, por lo menos de la mía. Porque hace poco me preguntaban en una entrevista sobre cuáles habían sido los motivos a veces de las debacles. O porque mi vida ha tenido grandes éxitos, con grandes fracasos, con volver a subir, caerse, levantarse. Y de ahí han nacido los libros de esas experiencias personales. Y una de las cosas que tardé un tiempo en darme cuenta fue qué es lo que había pasado. Y por qué había llegado un momento en el que todo empezó a fallar, una sensación de que algo faltaba. Y en un momento en el que parecía que todo debería de estar bien, comenzó a crecer una especie de frustración o de tensión, de vacío, de que faltaba algo. Y no sabía qué es lo que era. Y eso llegó poco a poco, fue llevando a un desastre. ¿De qué es lo que me di cuenta? Me di cuenta que dejé de crecer. Dejé de aprender, me acomodé, pensaba que ya había llegado más o menos donde tenía que estar. Y para nada, en la vida no se llega a un punto donde ya está. Si crees que has llegado, mala cosa. Y uno tiene que seguir aprendiendo y evolucionando porque es lo que nos ayuda a tener más confianza, a tener estados mentales más positivos. Te ayuda a recuperar eso, la confianza, la creatividad y muchas cosas. Y darme una sensación de bienestar interior mucho mejor. Yo precisamente ahora estoy en una fase de inmersión, de conocimiento, porque yo mismo sé que lo necesito. Y cuanto más me preparo y estudio y aprendo, mucho mejor y más fuerte estoy mentalmente y mejor emocionalmente. Hace 15 días hice un curso aquí en Valencia. Mañana mismo me voy a Londres a un curso de 5 días y dentro de 15 días voy a Lisboa a otro curso. Porque hago una inmersión total en aprender cosas nuevas, en renovarme para reforzarse absolutamente. Y así de esa manera espero llegar también el día 28 al taller de Valencia pletórico de energía y de cosas nuevas y de información para poder seguir aportando más. Así que lo que te recomiendo es que uno tiene que seguir aprendiendo, evolucionando, leyendo, para cargarse las pilas, para estar más fuerte emocionalmente. Independientemente de que vayas a mi curso o de cualquier otro, lo que digo es que inviertas en ti, que sigas aprendiendo, sigas evolucionando, porque eso es lo que realmente te da la seguridad. A veces pensamos que lo que nos va a dar la seguridad es un resultado, que está bien, lo queremos, pero sobre todo es la seguridad que nace de la confianza, de sentirte capaz, de ser más grande que cualquier problema, de poder superar cualquier cosa que venga. Por eso la mayor inversión y mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Y si estás al 28, genial, pero sigue aprendiendo y sigue evolucionando qué es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Un abrazo.